El Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno del Estado una ampliación presupuestal por $243.512.622,40 al ejercicio presupuestal 2021 para ser ejercido como gastos operativos durante el proceso electoral 2020-2021. Lo anterior, durante la aprobación del proyecto de acuerdo INPEPAC-CEE-026-2021, que presentó la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral del INPEPAC y que emanó de la Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento del INPEPAC. Me informa, consejero presidente, que el acuerdo INPEPAC-CEE-026-2021, que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y que emanó de la Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba solicitar el Gobierno del Estado una ampliación presupuestal para el gasto operativo del proceso electoral 2021. El Ejecutivo de Administración 2021 es aprobado por unanimidad de los presentes, siendo las 10 horas con 7 minutos del día 13 de enero del 2020. Una vez aprobado, se deberán realizar las gestiones correspondientes ante el Poder Ejecutivo para que sea liberado el recurso que es indispensable para llevar a cabo a buen término el proceso electoral. En la misma sesión también fue aprobada la distribución de financiamiento público de los partidos políticos con registro ante el INPEPAC, mismo que corresponde al presupuesto ordinario destinado a actividades específicas y gastos de representación y acciones destinadas a la obtención del voto en el actual proceso electoral. Al cierre de la jornada, Tirsa Duarte.